Claro, por supuesto. Para que sepan lo que tenemos en nuestra programación y no se vayan a dormir sin saberlo. La Liga MX Femenil Tijuana se enfrenta a Juárez en la MLS Nashville en contra de New York City. Además, en la Liga Nacional de Guatemala, pues ya ni modo, voy a Antigua. Xelajú contra Antigua. Ah, claro, voy Xelajú, voy Xelajú. No me hagan quedar mal, mi Antigua. Y además, punto final y todos los sports en todas sus ediciones no se lo pueden perder. Vamos, Antigua, vamos. Luna de Xelajú que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Es la canción guatemalteca por excelencia. Qué poeta eres, con razón elegiste ese equipo.